A continuación ante otro capítulo de Dead Siguiente momento de que esto sale En un capítulo de Dead ¡Uy! ¡Muchas gracias! ¡Estamos terminados! ¡Hee Currentado! ¡Heeen! ¡Noooooo! ¡Domeo hermosamente otro capítulo! ¡Wuuh! Amazing Ahora estamos aquí En las cosas estas raras Que me recuerda a un juego de Super Mario Pero más puto Porque hay truenos Que quitan mucho Y balas Vamos Y vale Aquí me mataron la vez anterior Así que Me dedico a esquivar Vamos Ahí está Por aquí Vamos Vamos Ole Vamos Un modo más complicado Por favor A ver si Tengo una habilidad Para mejorar mi defensa Con armas Contra las balas Sería la leche Tú En cuanto tenga un descanso Lo miro Ahí estamos Joder Vamos Vamos ¡Nos tenemos que estar cerca! ¡Sinist has traído un montón de clones a nosotros! ¡No esta vez! ¡Y no mola! ¡Ah! ¡No puedo subir por ahí! ¡Pero! ¡Fuera! ¡Bum! ¡Auch! Vale, tengo que subir... ...por aquí... ...por aquí... ...y por... ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Uh! 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 ¡Pero bueno! ¡Ven aquí! ¡Van por culo! ¿Puedes ser más de un noob? ¡Ahí estamos! ¡Hecho! ¡Vamos allá! ¡Uff! ¡Espera! No me queda muy impusión de eso ¡Y! ¡Ahí estamos! ¡Más! ¡Fuera! ¡No! ¡No me ha dado tiempo a hacer el combo! ¡Joder! ¿Ahora desde donde me dejan? ¡No! ¡Ahí estamos! ¡Fuera! ¡Ahí estamos! ¡Uff! 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 ¡No! ¡Ves! Es que... Siempre que mueres es como más débil! ¡Coño! ¡Rompecabezas! ¡Joder! ¡Vamos! 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 Joder, si no me matarán. Ahora no. Pero bueno. Pero... ¡Miales! Espera. Le dais lo mismo. Toma. Adiós. Vamos allá. Uh, vamos. Vamos. Y pumba. Ven aquí. ¡Yup! Fuera. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Ves los barrios en la izquierda? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos! No me lo puedo creer No me han dejado hacer el combo Ahora sí Sin nada A pelo No, 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 no Uff Vamos 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 Frecita, frecita, frecita Se les ha ido la pinza con esto, eh Mucho, mucho Si ya dos es difícil, tres Vamos Vamos Aléjate Uff No Cúrate por Dios Vamos Oh, qué bien Vamos Vamos No Lol, 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 lol No No se muere Vale Vale No menos vamos no corre 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 vale ahí me pegan vamos ouch vamos curate no ni lo vi vamos vamos uy vamos no ufff atrás vamos atrás ufff vamos muérete vale muerto ufff ahora sí lol ninjas me encanta vamos patan las pelotas y arranca la cabeza perfecto ufff ah 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 vamos ah que las bloqueas pues bloqueame esta perfecto ahí esta, martillango ahí estamos que coño vamos a ver, atento al de atrás perfecto no he hecho a nadie espera, aquí la huya, hombre vamos y fuera amor por aquí y vamos y ahora si te he pillado vamos te cuesta morirte fuera a ver por aquí hola oye, eso no vale a ver a ver venid, venid todos bum 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 ajá, te cuyé y fuera y tú y tú más de lo mismo muerte uy, que me muero me resguardo aquí un poquito vale, no les puedo matar estos avalazos perfecto vamos y muerto adiós haciendo isco vamos vamos y fuera vamos 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 voy a pipar vamos vamos y muerte Tú también, muérete. ¿Para tú? Muere. Monedas doradas. Muérete. Chimichanga, perfecto. Bueno, ya tenía la vida a tope. A ver. Vamos. Hay monedas doradas, ahí. Shit. Hay que tener 20.000 ojos aquí. Muere. Y todo está bien. Ajá. ¡No! Fush. Fush, 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 fush. Venga, cuídate. Ahí estamos. ¡Bum, bum, 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 bum! ¿Vale? Joder, me siguen disparando. Hay unas doradas. Aquí no hay más. Vamos a jugar por aquí. ¡Bumisión! Ay. No da igual. Y... ¿Qué son? Adiós. Ah, mis músculos matando se están cansados. ¿Qué más de estos estúpidos clones hay? ¡No, no, 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 no! No ha parecido ver uno de esos que vuelan. Bueno, tengo unos gambitos mejorados de estos. Al atrás. En este momento. Vamos. Ahora. ¡Bumba! ¡Bumba! ¡Joder! Ahí tenéis. ¡Bumba! Uno. Y qué es el otro. ¿Dónde está? Leja el arma. Aquí. Vamos, fuera. Fuera tú también. Busnex. Busnex. Fuera aquí, ¿no? Vale. Fuera tú. Fuera. En ese patrón de splatter. Te diré, algún chico forensico va a tener un montón de tiempo con eso. ¿En serio? ¿No puedo saltar por aquí? Manda cojones. Obliterate esta abominación. Esto es demasiado. ¡Es una orga de destrucción y caos! ¡Wow! Pero bueno. Vamos aquí. ¡Bumba! Vamos. Vale. Bien. Golpecito. Teleport. Golpecito. Teleport. Golpecito. Teleport. Golpe. Teleport. Golpe. ¡Bum! golpe y teleport ...y no te doy nada ¡Uuuu! ¡Ahora! ¡Ey! ¡No! 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 ¡Bambo! ¡Sí, tened cuidado! ¡Sí, tened cuidado! ¡Bum! 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 Perfecto! ¡Más gambitos! Coño, los oigo Fuera Vamos De hecho Vamos Ahí está Vamos Joder Vamos, necesito Ahí estamos, ya tenemos uno Ahí está Muerte Vamos Muerte Ata las pelotas y decapitación De toda la vida Ata acá Pero por Uh, me ha roto el combo, maldito Combo Ahí tú también, muérete Y tú También Ven aquí Pero cuántos bichos hay aquí, por favor Vamos Muerto Agárrate Vamos Chimichanga Chimichanga Ahí estamos Y Dios, qué Duro es Vale Abrocha este momento A ver Esto que hace Este no puedo poner Usa ataque en mayúscula Q Con una carga completa y quedas inmersido durante 10 segundos Me gusta Eh Yo creo que la frecuencia de inercia es atacada a 5 golpes Venga, un poco de esta Yo creo que es una cantidad de inercia extra Venga, va Recibes una pequeña recompensa de inercia si un enemigo interrumpe tu combo Venga Adentro Usa ataque en mayúscula B para ganar una recompensa doble por toda la inercia obtenida durante 10 segundos Ah, esa no puedo Y esto Venga Así Así Esto creo que hace más daño Perfecto Medio alimentario Volve a poder ¿Dónde estáis? Vamos ¡Muy! Vamos ¡Uy! ¡Shit! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Shit! ¡No! ¿Por qué me ha hecho el combo doble? No entiendo Bueno, me ha servido para ganar Para reponerme la vida Por lo menos A ver, ese oído Perfección Atrás 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 Vamos, teleport Ahí Vale, teleport Ahí está, eres mío Y... ¡No! Aquí Vale, me he tenido que cargar así Por seguridad Vamos A ver Vamos ¿En serio voy a tener que ir hasta allí? Fuera De mi vista Vale, ahora tú Vamos A ver, no me queda vida Ahora me estoy curando Perfecto 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 Ah, ¿qué? ¿No te gusta? Vamos Por favor El gigante Y arco voltaico Y vértigo Joder A ver Creo que con vértigo Con vértigo Con arco, pobre Vértigo A ver, columna Bum, 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 bum Vale, ya está casi Vale, arco muerto Ven aquí Perfecto Vamos Vamos a detrás de la columna Ahí Y este Se pinta aquí Vamos Va, es verdad que no le puedo hacer daño Pero cuando viene corriendo ¿Vienes? Perfecto Vamos Ahí Vamos Vamos Tenerle una mierda No Pártate Aquí Ven aquí Vamos Que pillé Ahora Pártate Si ya de por sí es difícil Este tío tocando los huevos Pues más Ven aquí Uy Huye Huye Uf Améstrate Ven aquí Maldito A pútele por Oh shit Mierda 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 Yo he perdido ¿Vienes? Si Vienes Bum Te pillé Maldita Sea Ven aquí Ven aquí Vamos No Ahora Vale Perfecto Uf 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 Hola No 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 Pero bueno Shit Vale Viene Te pillé Vamos Vamos que ya está No me lo puedo creer Vale Ven aquí corriendo Vamos De pie Ahora sí está pronto Y Adiós Matamos por culo Vamos Vamos allá A por estos dos Primero Oh A ver Cuatro Está suertada Entre ellos Vamos Uy Muerto Poder Qué rápido Vamos A ver ¿A qué? ¿Quién crees que te estás enfrentando? Eh No ha hecho contra No No Vamos Vamos Muérete Tumba Vale Usnex Fuera Vamos Ahí te pillé Vamos Fuera 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 Vamos 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 Como muerto Vamos No Vamos Muerto Muerto Fuera Vale Mierda Joder Joder Vamos 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 Fuera Fuera Y Fuera Más No Vamos Uy, todos los que hay Pues ahora No, 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 no Vamos, en cuanto veo una B tengo que pulsarla Ahora Ahora Vamos Vamos Vamos, cúrate, por favor Vale, ven aquí Vamos Atrás Golpe Oh, a ver Golpe Y atrás Joder, aún así Me da Ahora sí Vamos Y fuera Lo que es no Llegará Golpe ¡Degruel, eres el revaliente! ¡Refolting! ¡Discustible abominación! ¡With no lugar en este mundo! Bueno, aquí estamos, el momento de verdad. ¡Vamos a crecer! ¿Sabes, no estaba seguro de que lo puedes hacer, pero... ...yo me pregunto, ¡y te destruí! Bueno, ¡cruímos! ¡Nos somos un minuto increíble! ¡Panela nos da llorar a la meca... ¡Habamos de hacerlo más rápido! pensamos que sería mejor para el juego si lo hicimos así, sabes, te darás la gloria después de que hicimos todo el trabajo. Puedes aportar tu botón para ejecutar nuestro super increíble plan. Espera, ese fue el verdadero sinistro, ¿verdad? No, 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 no. Admit it, the game rocks. You rock, pal. Pal? And I hate to admit this, but we're actually not that much over budget. I didn't want to tell you that before, but now that the game's over, you know. Hey, Peter. Uh, yeah? Get your checkbook ready. No, you're going over budget, dammit! You gotta stop! Get your checkbook! Get your checkbook! Get me, motherfucker! This is my gem! Well, I don't know if there are more things around here. That's what they told me. Made me all I can be. How to try to hold me. Fix a little bit of the best of the rest. Fight up weapon X, well, we'll see who's next. Get your checkbook! Can't expect a miracle. Bet down the devil. I'm your best friend if you keep my money level. Devil without a gun out or heart and let shit out. Survival plans, those plans I never think about. That's right, Peter. Keep those guns clean. Well, no sé por dónde seguir esta serie. Y ya veremos qué seguiremos así. Adiós! In the crib. Crib? That means domicile. I don't know what that means. Crib. Yeah, crib. Like, where we live. Who's hungry? What the fuck just happened? Who wrote this song? We could save this ship. It's clear. Ok. Deadpool! 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 Gracias.